Abuelo, vamos a tener que hacer mucho. Vamos a cantar un coro. Yo no puedo brincar mucho, pero te sí. Yo no puedo moverme tanto, pero te sí. ¿Dónde está la que se sabe mover? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya te vi, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Yo no puedo brincar, puede nada, mi hermano. Aleluya, déjame de aquí. Déjame de aquí, déjame de aquí. ¡Aleluya! Ya te vi, ya te vi. Porque la gloria de Dios va a estar. Porque Dios va a estar, porque Dios va a estar, porque Dios va a estar en sus caminos. Porque Dios va a estar en la unidad. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!